Un gusto poder entrar hasta sus hogares. Hoy vamos a conversar con la economista Maribel Gordón. Tenemos varios temas para conversar aquí en Cruce de Ideas. Bienvenida a Cruce de Ideas. Inicio, licenciada, preguntándole sobre el tema de la economía del país. El tema económico ha sido un tema bastante interesante. Durante el año 2020, el Producto Interno Bruto tuvo una contracción de aproximadamente 17.9%. Sin embargo, hay proyecciones por parte del Fondo Monetario Internacional de un crecimiento económico del país para este año 2021 de un 12%. ¿Qué opinión le merece a usted como economista estas proyecciones para este año 2021? Bueno, creo que lo primero que tenemos que tener presente es el hecho de que son proyecciones que en un año se han variado en varias ocasiones. Eso hay que considerarlo porque lo que nos refleja es que efectivamente no hay una certeza por parte de los organismos internacionales, por aquellos sectores que miden el comportamiento económico en términos de lo que uno pudiera señalar un balance significativo de las estructuras del crecimiento económico. Hay que recordar que las instituciones financieras internacionales comenzaron planteando un crecimiento de 4% aproximadamente en términos de lo que iba a ser el comportamiento de la economía. Sin embargo, dos meses después se varió ese promedio y hoy han planteado un crecimiento alrededor del 8% que podríamos decir de una u otra manera que dista un tanto de la relación en términos de lo que es el crecimiento que se espera para la economía mundial que está cifrado en aproximadamente 4.3%. Ahora bien, el panameño de a pie, licenciada, tal vez los números le dan igual por el tema económico porque cuando el panameño va a hacer supermercado a comprar algún tipo de víveres que necesite, el dinero no le alcanza realmente. ¿Estos números realmente van a llegar a toda la población panameña o va a quedarse solamente en un sector de la población? Bueno, creo que es importante reflexionar sobre este elemento. Crecimiento económico no significa necesariamente el bienestar humano y sobre todo en un país como Panamá, cuya economía es una economía transitista, de comercios, servicios, concentrada en pocas actividades, en pocas manos, en pocas regiones. En Panamá se ha tenido un proceso de crecimiento económico hasta el 2019 a tasas de un dígito, a tasas de dos dígitos. Sin embargo, la pobreza sigue incrementándose. Hay que recordar que en el 2019 ocupábamos el sexto lugar a nivel mundial con peor distribución de la riqueza. Según las estimaciones del PIB per cápita, cada panameño debía estar percibiendo alrededor de 15 mil dólares anuales. Sin embargo, en la distribución de la riqueza, que tiene un carácter profundamente inequitativo, hay familias que no logran obtener los recursos suficientes para poder satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. Es decir, que viven en pobreza y en lo que hoy llaman algunos pobreza extrema. Los cambios de metodologías, a pesar de que el intento de reducir la pobreza metodológicamente, aún la situaron por encima o alrededor del 20% antes de la COVID. Y hoy, sin lugar a dudas, este proceso es mucho más profundo. Un conjunto de panameños que han quedado sin ingresos, sin salarios, sin trabajos. Claro. Entonces, la economía puede crecer, pero ¿para quién crece? ¿Dónde crece? En un modelo que sigue siendo concentrador de riqueza. Y al panameño, de a pie, como se dice, le interesa mejorar sus condiciones de salud, de educación, de vivienda, de acceso al agua potable, de alimentación, elementos que no están siendo considerados en el modelo de crecimiento económico. Por eso, como economista, siempre he planteado que la lógica y el objetivo de la política económica no debe estar cifrado en el crecimiento económico, sino en el desarrollo económico. ¿El desarrollo implica crecimiento? Sí. Claro. Pero para el bienestar humano, para la economía, para la vida. Entonces, allí es donde debemos centrar el énfasis. Ahora, tomando en cuenta esto, también usted ha señalado el tema de la distribución de las riquezas como tal. Pero también se indica por una revista que está, obviamente, dirigida al tema económico, que el desempleo en el país también va a crecer aproximadamente un 13% durante el 2021. Y es que, posiblemente, en julio ya se dé el tema de los recortes en muchas empresas porque se acaba la moratoria que se tenía prevista, si es que el gobierno no la extiende hasta finales de años. Esto también va a hacer que la economía se vea afectada, porque entre más desempleados hay, obviamente, más personas van a tener que entrar a los programas de ayuda social que tiene el gobierno. Sí, es bueno entender que antes de la COVID ya se reflejaba una tendencia ascendente en el nivel de desempleo en este país. Por ejemplo, de 2013 a 2014 hablábamos de tasa de desocupación del 4.1%, en el 2019 estuvo en 7.1%, en el 2020 18.5% y un reflejo de una tasa de 13% ya es problema desde el punto de vista económico, pero está referida al desempleo del 2019, es decir, la situación es mucho más profunda. ¿A qué se debe, entre otras cosas, a que el modelo que impera en Panamá este modelo concentrador, rentista, transitista? Además, genera empleo precario, precariedad laboral, que ha venido siendo cuestionada por diversos economistas en la medida que genera informalidad laboral, inestabilidad, bajos salarios, no prestaciones sociales. En el mes de junio parece ser el mes apocalíptico en el país. Se cierra lo que la más llamada moratoria bancaria a la ciudadanía en común, el problema del desempleo. Se supone que los contratos suspendidos deben ser los trabajadores reincorporados con sus salarios, y la situación actual es que, según cifras oficiales, el 45% no ha sido incorporado. Pero de los que han sido incorporados, las cifras indican que aproximadamente 20.000 han sido reincorporados y despedidos bajo la figura de acuerdos mutuos, de mutuo acuerdo, que no es más que despidos disfrazados. Y un 51% de los reincorporados, sus condiciones laborales se han visto mermadas en términos de tener que hacer más trabajo o en términos de reducir jornadas forzosamente y, por ende, reducir sus niveles de ingreso. Es decir, nos estamos enfrentando a una situación alarmante desde el punto de vista que se está generando un proceso donde la mayoría de la población no va a tener capacidad de ingreso, no tiene poder adquisitivo para adquirir, para satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. Y esto es preocupante en el marco de una economía que pretende crecer, pero que parece que es un crecimiento con pobreza, centrado en la pobreza y en el endeudamiento. Dos factores explosivos. Sí, este tema del desempleo también está llevando que está aumentando lo que es la informalidad. Porque cuando uno sale a la calle puede observarlo, en cada esquina hay personas vendiendo legumbres, frutas y lo que mejor le parezca para vender, obviamente para llevar un sustento. Y escuchaba recientemente a una persona que decía, es que tengo que salir a la calle porque me suspendieron mi contrato y luego me votaron en julio del año pasado y tengo que comer, tengo que comer, no puedo comprarme por lo menos un calzado o una ropa. Entonces estamos viendo que la informalidad está creciendo abruptamente. Antes de la COVID la informalidad ya era alarmante. Cifras oficiales planteaban que aproximadamente el 45% de la población económicamente activa, no agrícola, estaba en informalidad. Si le incorporábamos la agrícola hablábamos de aproximadamente 52%. Hoy esa informalidad laboral está en un 62% y la situación es mucho más compleja cuando vemos que dentro de las estructuras formales del mercado laboral aproximadamente un 14% de los trabajadores están en informalidad laboral. Es decir, lo que se llama informalidad en la formalidad, lo cual es un proceso efectivamente de poner condiciones precarias a los trabajadores, sean obreros, sean profesionales, pero además una economía que también está castigando a los que se gestan sus ingresos, a esos que llaman pequeños empresarios para disimular el desempleo, el subtempleo, a esos profesionales que están por contrato suspendido, e indudablemente el panameño ha tenido que acudir a otras formas para intentar ganarse algún nivel de ingreso que le permita sobrevivir a él y su familia. Y fíjense en sus rayos, sobrevivir. Claro, y es que sobrevivir porque realmente con 100 dólares el panameño no puede comprar todo lo que tiene que comprar para su, obviamente, diario vivir. Son 100 dólares que se le da mensualmente. 100 dólares, 120, los más llamados bonos, vales que le han puesto diferentes nombres, no alcanza siquiera para el costo de la canasta básica de alimentos, pero queda por fuera el agua, el tanque de gas, la luz, el transporte, los medicamentos, la educación, la salud. Es decir, vivimos en condiciones cada vez más precarias y allí se ha ido involucrando a lo que llaman capas medias, sectores profesionales que ahora con la finalización de la llamada moratoria bancaria nosotros vamos a ver un proceso donde familias van a estar perdiendo algunos bienes y algunos bienes tan importantes como la vivienda que genera toda una condición de precariedad social, de angustia social y no vemos una política económica del gobierno dirigida a resolver esta insatisfacción de necesidades fundamentales que tiene la mayoría de la población panameña. Vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Cruce de Ideas. Amigos televidentes, usted no le cambie porque obviamente el tema económico también está, según las autoridades de la Caja del Seguro Social, trastocando el programa de invalidez, vejez y muerte debido a que muchas personas y empresas no están actualmente cotizando. Con esto vamos a la pausa. Al regresar vamos a estar hablando de este importante tema. Este fin de semana en tus películas FETV les traemos la historia de una mujer que pudo soportar las más duras pruebas que la llevaron a la santidad, Santa Rita de Casia. No te pierdas la primera parte este sábado y la segunda parte el domingo a las 8 de la noche, solo por FETV, el canal de la misericordia. Estamos de regreso amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Conversamos en estos momentos con la economista Maribel Gordón sobre varios temas, economía, trabajo y también la Caja del Seguro Social y específicamente el programa de vejez, invalidez y muerte de la Caja del Seguro Social. Y es que esta semana las autoridades de la Caja del Seguro Social han indicado que este programa solamente tiene recursos hasta el 2025. Lo que ellos han señalado es lo siguiente, que muchas empresas no han estado cotizando y muchos panameños han dejado de cotizar. Señora Maribel, me gustaría conocer su posición al respecto, porque si bien es cierto, es una situación bastante preocupante y crítica que un programa de la Caja del Seguro Social básicamente se esté quedando sin fondos y que los fondos solamente tengan o tengan fondos para cuatro años más. Yo creo que aquí hay que valorar el problema en su justa dimensión. Nosotros decíamos un modelo concentrador de riqueza que genera empleo precario y ese empleo precario niega seguridad social. Por decir un ejemplo, bajo salario, aquí el 37% de la población de venga salario mínimo implica bajas pensiones, implica baja contribución a la Caja del Seguro Social. Esa población en informalidad no contribuye tampoco a la seguridad social. Solo el 10% de los informales cotizan a la Caja del Seguro Social. Desde hace varios años, los gobiernos y las administraciones de la Caja del Seguro Social vienen planteando este estado apocalíptico sobre las reservas, sobre los ingresos del programa de invalidez de EI Muerte. Yo me pregunto, si ese estado apocalíptico es real, ¿cómo el gobierno puede declarar al sector empresarial una moratoria en términos de las cuotas a la seguridad social? Un dinero que descuentan a los trabajadores, que no es trasladado a la Caja del Seguro Social y que por ende afecta no solo al programa de invalidez de EI Muerte, afecta al programa de riesgo profesional y al programa de enfermedad y maternidad. Los trabajadores estamos financiando a bajo costo o a cero costo el capital de trabajo del sector empresarial. Antes de la pandemia decían 60% de la patronal está morosa con la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social, según el subdirector actual, atendió prácticamente el 90% de la relación de los casos de la COVID, es decir, un costo que estamos asumiendo los asegurados y las aseguradas. Y encima de eso, en medio de la COVID, varios escándalos en materia de la gestión de los recursos de la institución. Entonces, frente a los abusos, frente a los problemas estructurales, hay responsabilidades y eso genera el estado de situación de la incertidumbre en que se ha querido colocar el problema. Pero además ellos generaron el problema. En el 2005 ellos cerraron el programa solidario, es decir, no entra nadie, no hay cotizaciones nuevas, pero hay salidas. Si yo leo el informe del Fondo Monetario Internacional, es claro. Dice, el programa solidario, de lo que llaman de sistema de beneficio definido, va a colapsar, pero dicen que también el sistema de beneficio es indefinido. Y en Panamá el problema que enfrenta la seguridad social tiene mucho que ver con lo que ha planteado la OIT. Dice la OIT, los problemas de la seguridad social se han profundizado, o sea, han agravado porque la seguridad social se divorció del mundo del trabajo. Tenemos un mundo del trabajo precario y eso está afectando a la seguridad social. Quieren recaer el costo de esa situación que ellos han provocado en los trabajadores y las trabajadoras a través de las medidas paramétricas que ya lo demostramos en el 2005, que seguimos insistiendo, son recurrentes, no resuelven el problema, por el contrario, profundizan el problema de la institución. Ahora bien, el director de la Caja del Seguro Social destacaba lo siguiente, es evidente el déficit en este subsistema, por lo que advirtió que si no se toman acciones pronto, lo que puede pasar es que este déficit financiero sea mayor. Además detalló que en el 2018 fueron 48 millones de déficit, mientras que en el 2019 el déficit fue de 249,8 millones de dólares. Y ahora en el 2020 parcial ya vamos arriba de los 300 y pico millones, es decir que hay un hueco bastante grande. Lo que él plantea es que se tienen que buscar acciones o soluciones. ¿Cuáles serían estas acciones que estarían dentro de la mesa para obviamente evitar que haya un colapso de este programa de la Caja del Seguro Social? Bueno, yo creo que tenemos que partir con un análisis objetivo. Los datos de la Caja del Seguro Social no son confiables. Y eso se ha demostrado no solamente porque no han sido muchos de ellos auditados, sino porque muchos de los resultados cuantitativos que han presentado no tienen sustento técnico. Y nosotros nos hemos dado a revisar cada uno de los datos que se está proporcionando. Lo otro, llevamos desde el 2009, el 2008 comenzó la separación de los sistemas de pensiones. En el 2009 dijeron que el sistema va a colapsar. En el 2005 se planteó que esa era la respuesta al problema, las paramétricas. En el 2008 entró en ejecución y en el 2009 ya comenzaron a pedir nuevas paramétricas. Hay un déficit provocado de alguna manera. Decíamos la moratoria que se le ha declarado al sector empresarial y la deuda que tiene el sector empresarial. No el sector empresarial, la patronal, porque incluye al gobierno que tiene deuda con la caja. La caja carga el 90% de la población panameña. El Estado tiene que resarcir esa relación porque constitucionalmente es el Estado el que debe brindar salud y seguridad social. Ellos provocaron el problema, pero además nosotros hemos hecho desde el 2005 planteado que es necesaria una inversión dirigida a promover sectores productivos. ¿Por qué los sectores productivos? Porque generan empleo y cuando se genera empleo, salario y por ende cuotas. Ellos prefirieron el mundo de la especulación. Hemos planteado que la caja del seguro social pueda ejercer una especie de función bancaria donde ellos puedan establecer una relación de otorgamiento de crédito bien controlado para que el ejercicio de esa inversión redunde en la caja del seguro social. Hoy día está redundando en la banca privada y en el Banco Nacional y la caja de ahorro a los cuales la caja coloca ingresos a muy bajas tasas de interés. Sí, hay quienes dicen, licenciada, que una de las intenciones es aumentar la edad de jubilación a los panameños. ¿Considera usted que esto podría estar detrás de toda esta situación que se está dando y que se está anunciando por parte de altos directivos de la caja del seguro social? Bueno, sí. Yo creo que hay que adecentar la caja. Es otro de los temas fuertes que no se toma acciones sobre ello. Sobre las medidas paramétricas. ¿Qué es lo que han planteado? Aumentar la edad. Y dicen que hay que aumentar la edad porque el periodo de vida del trabajador y la trabajadora después que generaron riqueza para este país es muy largo. Y frente a ello parece que la lógica es que usted trabaje, tenga un periodo de retiro corto para que prepare, y me disculpa, siempre lo he señalado así, prepare su funeral para poder hacer rentable la caja del seguro social bajo esa lógica. A las mujeres nos quieren incrementar ocho años de los 55, 57, perdón, a los 65 años. A los hombres de los 62 a los 65. Eso implica una pérdida en términos de que vamos a tener que estar en un mercado que ya hemos valorado, un mercado laboral que hemos valorado como inestable mucho más tiempo. Lo cual pone en peligro el derecho a la pensión porque no vamos a cumplir los requisitos. No solamente se ha hablado de edad. Y bueno, y dicen de los 65 y de ahí paulatinamente hasta los 70 años de edad. ¿Quién contrata a una persona o mantiene hasta los 70? Es decir, la pensión se vuelve en un estado de inestabilidad y a los asegurados y aseguradas en indefensión. Nos dicen que debemos aumentar las cuotas de 240 a 300. Eso implica cinco años adicionales para poder alcanzar ese segundo requisito. Pero en términos de cuotas, ante una inestabilidad laboral, dice la propia caja, los asegurados, los trabajadores no cotizan 12 cuotas al año. El promedio es de nueve cuotas. Esas nueve cuotas, si las subimos a 300, a una relación promedio de nueve, tardaríamos 33.3 años para alcanzar el requisito. Es un segundo obstáculo para poder tener derecho a la pensión. Nos dicen, hay que incrementar el pago de la cuota. Y eso implica en el presente reducir el poder adquisitivo de los salarios. Pero no es porque voy a visibilizar una mejor condición a futuro en términos de pensiones. Porque a ese nivel, lo que nos están planteando, que en lugar del 60%, las pensiones estén sobre la base de un salario promedio del historial de vida, a fin de alcanzar, en lugar de 60%, un 40%. Es decir, si hoy el 45% de la población pensionada es pobre, lo que estamos llamando es que los que logren pensionarse van a tener un nivel de precariedad a un nivel mayor. Es decir, prácticamente la mayoría va a ser pobre. Recordar que la pensión promedio en este país está entre 400 y 500 dólares. No logra con ello usted satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. No es una respuesta, porque ellos mismos han advertido que de establecerse estas medidas paramétricas, tendríamos que andar valorando paulatinamente el ajuste de estos parámetros. Con lo cual, en este país, la juventud, el mensaje que se le está enviando, usted no tiene derecho a la seguridad social y a la pensión. Y eso es contraproducente en una sociedad. Cuando usted niega derechos, cuando precariza, cuando empobrece a una población, porque le está llamando a la muerte, a una condición que no es de calidad de vida. Ahora bien, esto pone, obviamente, sobre la mesa, licenciada, la mentalidad de países desarrollados, y están más enfocados, obviamente, que, obviamente, hay países en donde se trabaja para vivir, y lo que vemos en América es eso, que realmente se está trabajando simplemente para vivir. En Paramaya trabajábamos para vivir. Exacto. La mayoría de los ciudadanos de este país hoy nos están llamando a trabajar para sobrevivir y con la expectativa de que ni siquiera vamos a lograr cubrir los elementos básicos, los determinantes básicos de la vida saludable. La situación es tan profunda, en otros países han comenzado a desarrollar lo que llaman las pensiones no contributivas, una especie de 120 a los 65, porque se le niega oportunidad. Es una sociedad que está negando oportunidad de desarrollo a la población, y frente a eso les interesa mantener un nivel, un cierto nivel mínimo de capacidad adquisitiva, lo cual estamos diciendo que esta valoración que se establece en la necesidad del disfrute de la vida, del acceso a la felicidad, del desarrollo cultural y social, desaparece del esquema de la política económica bajo esta filosofía. Entonces, lo que estamos condenando a una población, a la pobreza, a la exclusión, a la marginalidad, y obviamente esto niega desarrollo, desarrollo nacional y social. Sí, se me está acabando el tiempo, licenciada. Tengo un minuto para que pueda dar esas conclusiones finales de los tres temas. Puedes coger cualquiera de los tres temas. Les recuerdo, economía, trabajo y también la caja del seguro social. Un minuto para sus conclusiones. Bueno, creo que los tres están vinculados. Tenemos una economía que crece con pobreza, que genera empleo precario, que genera endeudamiento, que por ende esos problemas son trasladados a la seguridad social, una seguridad social que se nos está negando como derecho a la pensión, a la vida digna. Y obviamente esto implica que debemos hacer un alto, hay que cambiar de modelo de política económica, es un modelo agotado que ha sido excluyente y discriminador. Y yo creo que parte de la discusión pasa, no por lo que los gobiernos llaman, y los empresarios regresar dicen a la normalidad. La normalidad ya era caótica, ya era de pobreza. Entonces Panamá tiene que sentarse a valorar el desarrollo nacional y social. Y se debe sentar, y no, comparto, por ejemplo, que los escenarios sean estos diálogos condicionados, manipulados, que no llevan a una discusión seria, con propuestas serias del quehacer nacional, del quehacer social. Nosotros hemos, y es parte de la discusión que debemos obtener, planteado que tenemos que fundar nuevamente el país, y para ello es necesario una constituyente originaria que permita crear las condiciones de una sociedad con justicia y con equidad social. Agradecemos a Maribel Gordón, quien es economista, por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas, hablando sobre estos importantes temas que, como ha dicho la licenciada, son temas que van ligados a la economía, el trabajo y también la seguridad social. Usted puede sacar sus conclusiones a través de nuestras cuentas de redes sociales arroba FTV05, utilizando la etiqueta Cruce de Ideas. Tengan todos una excelente noche.